Este pasado viernes la climatología sí ha permitido que Ayuda en Acción de Campo de Criptana lleve así a cabo su vigésima marcha nocturna con linternas. Veinte años en los que esta organización y a través de recorridos por distintos enclaves urbanos y rurales ha venido mostrando gran parte de la historia de Campo de Criptana de acuerdo a cada uno de los lugares visitados. En este sentido y como explicaba uno de los organizadores de esta marcha nocturna contempla dos objetivos muy claros. Vamos a recaudar fondos para proyectos de desarrollo en este caso en España y por otro lado formar y conocer un poco el patrimonio histórico etnográfico que tiene nuestro pueblo y el patrimonio no es solo los edificios sino también las tradiciones, las leyendas que un poco vamos a ver en esta ruta. Entonces vamos a hacer un recorrido de seis kilómetros donde vamos a ver cuatro o cinco puntos interesantes. Vamos a ver en la zona del Real donde hablaremos un poco de la historia desde la parte más antigua de nuestro pueblo. Vamos a conocer por ejemplo las leyendas de la cueva de la laguna, historias y leyendas y algún documento, hablaremos de algún documento histórico de esta cueva de la laguna. Hablaremos algo de astronomía porque al final muchas de nuestras tradiciones tienen que ver con tradiciones paganas que son pasadas al cristianismo y de ahí iremos a la ermita de San Roque que es una ermita que conoce muy poca gente, aún estando muy cerca del centro del casco urbano. Finalmente acabaremos en los pozos de la guindalera donde hablaremos sobre todo del suministro de las aguas aquí en el pueblo y en el molino inca Garcilaso donde haremos un poco el remate final. Precisamente en relación al objetivo solidario destacar que este año la recaudación tiene como destino el proyecto España. Un proyecto ligado a la concesión de ayudas para becas de educación y comedores escolares. Objetivos y recorridos que cada año llaman la atención de más gente en tanto que son muchas las personas y muchas las instituciones que participan y apoyan el desarrollo de la misma. Agradecer a todos los patrocinadores, colaboradores, todas las personas y voluntarios que han hecho posible esta ruta nocturna y animaros a todos que descubráis que siempre a finales de junio, primeros de julio, coincidiendo con luna llena si puede ser, pues hacemos una ruta muy bonita en el que vemos nuestros parajes, nuestro entorno y gracias a nuestro compañero Santiago Lázaro que se documenta bien de cosas muy antiguas que hemos descubierto, pues descubrimos cosas para trasladar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones. Con este agradecimiento a todas las personas que hacen posible que Ayuda en Acción lleve ya 20 años realizando esta actividad, los marchadores comenzaban su ruta para descubrir parte de la historia de Campo de Criptana. Gracias.